¿Qué es el crimen más tenebroso de la República? En el ingenio Astra, donde se denuncia que en esta zafra de sangre perecieron más de un centenar de trabajadores. Yo no he rendido declaraciones, sino he hecho una información de todo lo que ha construido mi actuación en este lamentable caso de los acontecimientos en Astra. ¿Qué comentario importante podría vertir en torno a estos acontecimientos? Bueno, en torno a esta audiencia vale la pena destacar la forma ecuánime, muy caballerosa y cortés con la que se ha desenvuelto y que me satisface mucho en la forma exagerada. General, usted dijo durante su declaración que el general Villamarín sabía hacer las cosas muy bien. ¿Qué comentario le merece el desfalco que ha ocurrido en la policía durante su estadía en el Ministerio de Gobierno? Esto no he conocido de manera que eso corresponde a los jueces competentes de establecerlo. General, ¿cómo marcha el caso Calderón? Usted conoce más que yo, la información está al día, de manera que yo no soy el llamado a informar. ¿Cómo está su conciencia, general? Tranquila como siempre, mi querido. Gracias. 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 Gracias.